Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Muchas gracias por estar aquí. Estoy súper emocionada como otras veces, verdad, porque me acaba de llegar mi cajita. Influenster. Ok, ahora quiero comentarles que estoy súper súper contenta porque voy a estar compartiendo con ustedes aquí las cositas que me acaban de mandar. Miren ustedes aquí. Y pues les voy a mostrar rápidamente qué es lo que me enviaron. Ok, la verdad que ahorita pues como ya lo han visto ustedes, las que he recibido yo las he compartido ya está en Instagram, ya está en Facebook, o sea aquí en YouTube, verdad, porque es lo que hago, tratar de compartir lo que a mí me llega, porque no a todas las personas nos llega lo mismo, es de acuerdo al lugar, a la ubicación donde estamos, entonces precisamente no nos llega a las mismas cosas. Así es que este, por aquí les voy a ir mostrando cada, cada cosita que me llegó aquí y este es el Spring, es el Spring Flame Box Box, es el que a mí me tocó, aquí ustedes lo pueden ver. Y pues aquí trae la descripción de cada una de las cosas, de los productos que yo he recibido. Recibí en primer lugar el Rimmel London, el Scandalized Retro Glam Mascara y aquí está. Aquí lo pueden ver ustedes. Este es el segundo Rimmel que yo recibo de esta marca y gracias a Influenster. La verdad que el primero no me lo he terminado todavía, lo estoy usando constantemente y estoy súper encantada con este producto porque la verdad está súper bueno, a mí me ha funcionado, yo soy de pestañas muy pequeñas y este pues la mera verdad que no me va a caer nada mal y pues lo voy a tratar porque no lo he tratado, ya que ustedes saben que mi favorito es precisamente de esta marca, pero es el de la botellita verde, así que voy a estar compartiendo con ustedes mi experiencia con este producto. Ok, este más o menos el precio en las tiendas está de $5.99 y también recibí algo que me encanta mucho usar y que son las uñas, aquí están. Estas son las de Keith Everlasting French, este es el número 53237 y aquí nada más dice Real Short, o sea que son realmente las más pequeñitas, las más cortitas. Trae 28 y trae adhesivo ya, o sea que estas son súper rápido de aplicar porque como por ejemplo nosotros que somos mamás, estamos todo el tiempo ocupadas, no tenemos realmente mucho tiempo. A mí me encantan las uñas acrílicas, yo no me las he hecho, ahorita estoy dejando crecer mis uñas, aquí las pueden mirar. Y también soy de las personas que se comen las uñas, a veces de los nervios, pero este set no me va a caer nada mal tampoco porque los voy a estar aprovechando muy bien, así es que esto me va a sacar de un apuro. Y pues estas son las uñitas. Ok, este por lo regular en la tienda tiene un precio de $6.49. También les voy a estar mostrando un aromatizante para carro que se llama, es el aroma Peach by Carl Freshner, es un aromatizante y trae aquí el logotipo de Labor Day que es la película que está ahorita, ¿verdad? Disponible en Blu-Ray y DVD, ¿verdad? Esta salió en abril 29, aquí está el logotipo y este es el aroma que trae, ¿verdad? Así es que lo voy a estar usando en mi carrito. Pero ahora lo que les voy a compartir son estos tampones, ¿verdad? Que son de la marca Playtex y tienen un valor aproximado de $3.99 a $4.99. Y les voy a ser sincera, yo sí los uso. Tengo unos por ahí, no he usado este tipo, los que son deportivos o el Sport Fresh Balance. Estos no los he usado, va a ser mi primera vez también. Después les voy a comentar tal vez un poquito por qué razón yo los prefiero. Este viene ligeramente perfumado, no tiene así un aroma tan fuerte. Viene una esencia muy, muy delicada. Y este de hecho es de absorbencia regular, así es que los voy a estar tratando. Y es la caja completa, trae 16 tampones. Y por ahí yo hice unas compras ya anteriormente y de hecho compré este precisamente para usarlo por primera vez, para ver qué tal me va con ellos y pues cómo se acomoda también a mi cuerpo, ¿no? Así es que este pues ya les comenté que tiene un precio entre $3.99 a $4.99, ¿ok? Y también me mandaron a esta cremita que es la que estuvo tan de moda, ¿verdad? En unos especiales por ahí. Esta es la Nivea. Es la Skin Firming Iteration Body Lotion. Esta es muy buena esta cremita porque yo traté, compré dos precisamente. Y la verdad que no fue esta en sí, pero pues ahorita la voy a estar tratando gracias a Influenster y pues pienso que va a estar igual de buena o mejor que la otra que yo traté, que es de la botellita azul. Así es que esta es de 2.5 onzas y pues esto fue lo que me llegó. Y esto fue todo lo de la cajita. Así es que voy a estar compartiendo fotos y también voy a estar haciendo un pequeño vlog ahí, ¿verdad? En mi página compartiendo un poquito acerca de estos productos y ya los he usado o qué es lo que me parecieron. Las invito a ustedes, todavía tengo unas invitaciones disponibles y si no es así, ustedes pueden ir directamente a la página de Influenster y registrarse solamente con su correo electrónico. Así es que es muy fácil. No necesitan dar tanto detalle ya con la información de su Facebook. Ahí entra directamente y ustedes estarán registradas en ese momento. Sé que tienen que hacer, y ya he hablado antes de esto, solamente lo único que tienen que hacer es llenar algunos cuestionarios de acuerdo a los gustos que tienen ustedes para que así de esa manera ellos vean cuál es la cajita que más va de acuerdo a sus cualidades, a sus gustos y de esa manera pues también puedan ustedes disfrutar de los productos, ¿verdad? Así es que hasta ahorita Influenster no me ha decepcionado. Todas las cajas que me ha mandado son muy buenas. Me han tocado buenos productos y la verdad que estoy súper feliz, súper contenta. Y las invito a ustedes que también se unan a este programa de Influenster que está muy bueno. Así es que las quiero mucho. Cuídense bastante. Denle me gusta. Suscríbanse y pues anoten aquí sus comentarios, sus opiniones, qué es lo que ustedes opinan de este programa. Y pues las veo muy pronto. Hasta luego. Bye bye. Chau.